...seguridad, ¿verdad? Cresen los casos con mucha violencia, ¿no? Asesinatos, violencia, la estadística del 2022 que hace... Y que es preocupante, Roberto dijo, habló recién de un número que ya empieza a preocupar. Sí, por eso planteamos a partir de los datos que se conocían y difundimos del 2022... ...una comparación con lo que va del 2023, está terminando, estamos terminando... ...en pocas horas más el mes de enero, y veamos cómo en las estadísticas oficiales... ...el hecho de asesinatos en Córdoba. En el 2022 hubo 96 asesinatos en la ciudad de Córdoba, que implicó un crecimiento... ...respecto de los años anteriores, pero había bajado mucho por el tema de la pandemia. La pandemia había hecho que descendiera la cantidad de asesinatos, veníamos con 110, 120... ...más o menos un promedio anual así, bajamos 88 y volvimos a los 96 asesinatos en la ciudad de Córdoba. Esto nos da un promedio de 8 asesinatos por mes, pero fíjense que estamos cerrando enero... ...con 12 asesinatos. No hay estadística, no hay desglose mensual de los casos, pero ya hay una señal de alarma... ...respecto de que si uno lo mensualiza esta estadística, hay un crecimiento de la cantidad de casos... ...de estos 96 anuales a estos 12 que hemos tenido en enero. Si comparamos cuáles fueron el contexto en el cual se dieron los asesinatos, bueno, vamos a ver una categoría... ...que está en la estadística de las fuerzas de seguridad, que es difusa, el tema de la violencia urbana. Allí hay una serie de cuestiones, pero acá dentro de la violencia urbana hay un fenómeno... ...que la fuerza de seguridad y la justicia no identifican claramente, que son los hechos de narco-criminalidad. O sea, hechos que están relacionados con crímenes narcos. O sea, ajustes de cuenta, peleas entre bandas, entrenamiento que se le hacen a gente que entra en las bandas narco... ...y una de las pruebas de fuego es matar a alguien y demás. Como decíamos, en el 2022 hubo 36 de violencia urbana, 19 en ocasión de robos por hechos de inseguridad... ...16 vinculados con violencia de género, de femicidios, el 13% de cuestiones de violencia intrafamiliar... ...y otra categoría difusa, donde hay violencia institucional y demás, 16%. Pero fíjense lo que ocurre con estos 12 casos que se dieron en enero. Los de violencia urbana tienen un aumento significativo porque fueron el 60%, insistimos, categoría difusa... ...donde hay un montón de fenómenos, pero donde aparecen ahí cuestiones de narco-criminalidad. La inseguridad, el 10% y crímenes de violencia de género, el 30% de estos hechos. Las víctimas, en el 2022 tuvimos que la mayoría, el 52% son menores de 35 años. Jóvenes, adolescentes y niños. Pero miren el incremento que hemos tenido, al menos en lo que va del año, en este mes de enero... ...de un 58% de menores de 35 años que han sido víctimas de violencia. Hay casos de violencia callejera, como el que ocurrió en Jesús María, una serie de cuestiones. Hasta acá estos indicadores alarmantes para Córdoba, que encenden señales de alerta. Con una particularidad, estuvimos desde muy temprano tratando de obtener la palabra oficial... ...del secretario de Seguridad, de la jefe de policía. No ha querido el gobierno dar ningún tipo de comentario sobre estos números y hacer consideraciones. Pero fíjense en el dato que decíamos, alentador, en cuanto al contexto de una ciudad que escapa toda lógica, que es Rosario. La ciudad de Rosario tiene una tasa de 22 crímenes cada 100.000 habitantes. Es una tasa que mundialmente está entre las ciudades más inseguras del planeta. La provincia de Buenos Aires, 4, 5. Fíjense la diferencia que hay entre Rosario y el resto de los grandes centros urbanos del país. Es una diferencia increíble. Es como si miráramos el conurbano, ¿no? Sí, sí. El conurbano, que acá está difuso porque es toda la provincia de Buenos Aires, 4,5. La ciudad de Autónoma de Buenos Aires, 3,5. Y Córdoba tiene una tasa de 3 asesinatos cada 100.000 habitantes. Entonces, este dato es el que normalmente el gobierno de Córdoba usa como para decir, che, más allá de que los hayas hecho de inseguridad, de violencia urbana, asesinato y demás, estamos muy lejos de Rosario. Pero Rosario no debería ser ejemplo ni referencia para nadie y para nada. Fundamentalmente porque es leve el crecimiento, pero hay un crecimiento y eso ya debería encenderse. Pero ese número es de la provincia o de la ciudad? ¿Cuál? Nuestro. El nuestro es Ciudad de Córdoba. Ciudad de Córdoba. Ciudad de Córdoba. Más o menos coincide. Más o menos coincide la provincia con la ciudad. La ciudad de Córdoba comparada con la de Rosario. Pero, insisto, es una comparación que no debería hacerse porque la situación que vive Rosario está dentro de las ciudades más inseguras del mundo. De todos modos es siempre un espejo en el cual mirarse porque decir, bueno, podría eventualmente pasar. Sí, pasa. Y hay una proximidad geográfica, son provincias limitas. El narcotráfico de Rosario tiene mucho que ver el puerto y además histórico, digamos, en los años 30 le decían la Chicago Argentina Rosario por la mafia Rosarina y demás. O sea, históricamente estuvimos lejos de Rosario. Uno supone que por esa cuestión geográfica no va a pasar en Córdoba los Rosarios. Claro, hay advertencia fundamentalmente porque tenemos un límite amplio con la provincia de Santa Fe y hay advertencia de que las bandas pueden ir ramificándose. Hay ciudades, lo mostró Néstor Llino hace un tiempo, lo que está ocurriendo en San Francisco, la operación de bandas narcos que están generando ya algún grado de preocupación. No con el alarma de Rosario, pero sí como para ir prestandole atención. Bueno, bien Roberto, gracias. Vamos a cambiar el tema mejor.